En estos ejemplos, determinaremos los valores de la función de disparo basados en si la función es extraña o incluso, la función cosine y la función segura son incluso, lo que significa que son simétricas a través del eje y por lo tanto, coseta negativa theta igual cosina theta, significa si cambiamos el signo de la entrada o en este caso, theta, los valores de la función aún son iguales. La función sino, la función cosecante, la función tangente y la función cotangente son todas las funciones extrañas, lo que significa que tienen simetría rotacional sobre el origen. Así que el sino de theta igual el opuesto de sine theta, significado si cambiamos el signo de la entrada, entonces los valores de la función serán el signo opuesto, y esto es verdad para sine, cosecante, tangente y cotangente. Y miraremos esto gráficamente después de ir a través de estos ejemplos. Entonces, para el primer, ya que la función coseno es incluso, si coseno x igual 0,5, entonces coseno x también igual 0,5, los valores de función serían lo mismo. Sin embargo, la función seno es impar. Entonces, si el seno de x igual 0,15, entonces el seno de x igual menos 0,15, si cambiamos el signo de la entrada, entonces los valores de la función serán el signo opuesto. La función tangente es extraña. So si tangente x igual menos 3, luego tangente x igual más 3, y luego la función segura es incluso. Así si es seguro x igual 1.4, luego seguro x igual 1.4 también. Vamos adelante y miremos a estas identidades incluso y extraña gráficamente. Otra vez, la función sineal y la función segura son incluso, lo que significa que son simétricas a través del eje y o son imágenes de espejo en el eje y entonces, si echamos un vistazo a la función coseno, aviso f de pi 2 igual 0, y f de pi 2 también igual 0. Si cambiamos el signo de la entrada, las salidas son iguales, y lo mismo sería verdadero para la función segura. Ahora, miremos las funciones impares. Aquí vemos el gráfico de la función sineal y la función cosecante. Aviso aquí, f de pi 2 igual más 1 para ambas de estas funciones. Pero f de pi 2 igual menos 1. Entonces, si cambiamos el signo de la entrada, las salidas son el signo opuesto. Y lo mismo es verdad para la función tangente y cotangente. Aviso aquí, f de pi 4 igual 1, y f de pi 4 sería igual menos 1. Y de nuevo, esto es verdad porque estas funciones tienen simetría sobre el origen, lo que significa si rotamos estas funciones 180 sobre el origen, las funciones serían exactamente iguales. Gracias. Gracias.